¡Hola! Somos La Cropería, soy Nannis y hoy voy a mostrarles cómo ensartar los hilos del Stitch Happy. Si ustedes ya la tienen o están pensando en comprarla y no saben más o menos cómo va el funcionamiento o quieren aprender cómo funciona, déjenme enseñarles cómo se ensartan los hilos. Paso número 1. Coloca tu hilo en la parte de arriba de tu máquina y jálalo a la izquierda. Es importante que atravieses la plaquita de metal que aparece arriba, de atrás para adelante. Y ya que lo logras, jala tu hilo hacia el frente. Paso número 2. Ajusta la tensión de tu máquina entre el 3 y el 4. Abre la plaquita de metal con tu dedo y atraviesa tu hilo por en medio. Llévalo hacia abajo. Paso número 3. Lleva tu hilo de abajo hacia arriba y gánchalo en la plaquita de metal que sale al frente de la máquina. Paso número 4. Jala el hilo hacia abajo y ensártalo por el arillo metálico. Puedes hacerlo en forma de gancho o atravesarlo. Paso número 5. Lleva tu hilo al último ganchito de metal que está en la parte de arriba de la aguja. Paso número 6. Ahora ensarta la aguja utilizando un ensartador o enhebrador metálico. Esto lo hace más fácil que si quieres ensartar directamente tu hilo porque es un poco más grueso. Una vez que lo logres, llévalo hacia atrás. Ahora vamos a ensartar el hilo de abajo de nuestra máquina. Coloca la bobina con el hilo saliendo hacia el frente. Empuja hacia abajo con tu dedo y pasa el hilo por la ranura. Una vez que ya lo tienes, sujeta el hilo de la parte de arriba, el que está enganchado ya en la aguja, y realiza un movimiento de abajo hacia arriba. Para que el hilo de arriba haga un gancho y sujete el de abajo y lo lleve a la superficie. Es importante que revises siempre, ya que si no está bien enganchado o no ves tus dos hilos por la parte de arriba, no vas a poder coser. Y listo. Ya podemos empezar a coser con nuestra Stitch Happy. Gracias por ver este tutorial. Les cualquier duda pueden ponerla en la cajita de los comentarios. Bye bye.